Vamos a hacer pasar a Rosa primero, antes de continuar y hablar con nuestros especialistas, por favor. Adelante producción, con Rosa. A mí, Sandra, que no me venga a decir que ha hecho algo por ellos, porque ningún animal abandona así a sus crías. Sandra, nunca se te prohibió ver a tus hijos, pero se me hace injusto que tú siempre te andas paseando y nunca haces nada por ir a ver a tus hijos, y siempre llegas con las manos vacías. Si no fuera por mí, ¿quién sabe qué sería hoy de los hijos de Sandra? Mi herida Sandra, se aplaude como ser humano y como ciudadano lo que está haciendo por un jovencito que no es nada suyo, que es Ebre. Pero su testimonio más me sonó a reclamo que ayuda. Bueno, buenas tardes, antes que nada a todos, a usted por escucharnos. Mire, yo no tengo nada en contra de Sandra ni de la señorita aquí presente, Pati. Al contrario, a los niños se les ha dado el apoyo mi nuera Margarita y yo. Gracias a nosotras dos, los niños están durmiendo en una cama bajo un techo porque los niños se quedaban a dormir en un parque. Cuando dicen los niños, ¿a quiénes se refieren? A Sofía. Pero Sofía ya no está con usted. Y a Eber. Sofía ya no está con usted. Sofía se salió de la casa de Maggie. Pero de seguro se fue de su casa porque tú le exigías dinero. No lo sabías. En mi casa la estuvo año y medio y se fue con Margarita. A ver, pero de seguro porque es que para siempre. Yo le puse reglas. Yo le puse reglas. ¿Cómo vivía antes Sofía? Con su mami. ¿Cómo vivía con ella? ¿Con tu mamá? No, con ella. Yo le he ofrecido mi ayuda a las puertas de mi casa. Yo anteriormente sí trabajaba en ese lugar. Yo por problemas de salud me salí de trabajar de ahí. De problemas de salud, pues algo delicados. Pero tú tienes hijos, tienes marido. No, no, no. Yo tengo un hijo que vive conmigo, tiene 15 años. Ajá. 16, perdón. Y él vive conmigo. Pero ¿qué es lo que está? O sea, él está en su casa y tenemos una... Ella tiene su recámara con mitera y todo. ¿Qué qué no les puedes dar si tú te llevas a Sandra a la putería? O sea, te la llevas a la oportunidad. O sea, te la llevas a la cantina a tomar. O sea, tú tomas igual. Tú tomas y no eres una buena influencia para trabajar en eso. Tú no eres una buena amistad. Yo ya no estoy ahí. Tú no eres una buena amistad. Es una mala influencia. Yo ahorita la quiero ayudar porque me la he visto como... Pregunto, pregunto. Por favor, Rosa. Pregunto. ¿Todavía sigues consumiendo alcohol y...? No, no, Rocío. Por lo mismo de que mi problema, mi problema, ya me prohibieron todo eso. Estoy tomando medicamento... ¿Tu problema? O sea, mi... ¿Tu bendición será? O sea, qué bueno que te prohibieron el alcohol. Exacto. Es sí, de verdad es que sí. Porque mi problema de salud, pues, me afecta mucho. Ahorita tomo pastillas porque me dan dolores fuertes y me dan unas pastillas, me las controlan el alcohol. Pero a ver, si tú tienes un problema de salud, no me parece que sea el mejor lugar o el lugar indicado, Mario, como para resguardar momentáneamente a un jovencito que en este caso tiene 13 años de edad. ¿O tú lo consideras así? No, primero aquí ver quiénes son las redes de apoyo que pueden ayudar a los menores de edad. Claro. Y ver ellos, también se les tiene que cuestionar, porque es parte de los derechos de la menor edad, subiendo tutelado mayor, saber con quién se sienten cómodos. Primero. Y ya que ellos puedan decidir, ¿no? En este caso, la institución que pudiera decidir esto sería el DIF, hacer un proceso que se llama barrido, y le preguntan a las personas más cercanas con quién se sienten seguros. Claro. En ausencia de los familiares, si es que se encuentran incapacitados. Entonces, habrá que preguntarles a ellos. No pueden decidir por una situación personal, yo lo quiero conmigo. Se le tiene que cuestionar al menor de edad. Y en ausencia de una posible decisión voluntaria al menor de edad, ya se le podrá institucionalizar al menor de edad. Ok. Ahora, esto no quiere decir que nadie te vaya a quitar a tus hijos. Todo lo contrario. Lo que estamos tratando de organizar es cómo ayudarte a ti y dejar a salvo a tus hijos, incluyendo a Sofía, poder localizarla, ver por ella, hablar con ella, hacerla consciente de lo que está haciendo y que se está destruyendo y la queremos rescatar, mientras tú eres rehabilitada. Para que cuando salgas, entonces puedas tener a tus hijos contigo, puedas tener a tu familia contigo. Ahora, perdón, pero pues tengo que preguntar lo que se me vino a la cabeza. Rosa no dice acerca de los alimentos, no ha hablado nada acerca de la pensión, nada a quién le va a ayudar con los alimentos de Ebert o no, pero te pregunto a ti, Patricia, ¿tú quieres tener a Ebert a tu cargo para que te pasen parte de la pensión de Sandra? No, no, no. ¿Cómo reaccionarías si tu hijo menor se va a vivir con un compañero de la escuela debido a tus adicciones? Pues yo creo que cambiando, primeramente tengo que cambiar yo para poder fomentar la educación a mi hijo y que no suceda lo mismo con él. Apoyar al niño, pues porque él no tiene la culpa de que los demás tengan adicciones, ¿no? Lo dejaría, porque pues ni yo me hago responsable de mí misma y el niño estando con otras personas a lo mejor y sí puede estar mucho mejor. Yo pregunté a Patricia si una de las intenciones de quedarse al cuidado de Ebert no es para que te pasen un cachito de la pensión. No, Rocío, mira... ¿Es por ayudar? Sí, mira, yo te lo dije ahorita, más vale tarde que nunca. La verdad, yo vi la situación en la que estaba mi amiga y las puertas de mi casa están abiertas. Pero a ver, Ebert, ¿tú crees que se sienta a gusto con Rosa? ¿Él te ha dicho algo a ti? ¿No te ha dicho? No. No, ok. Gracias.